La cooperativa bancaria sueca JAK empezó como una pequeña asociación a mediados de los años 60. Fue básicamente la idea de un grupo de personas que sonaba un poco loco por aquel entonces, pero querían tener su propio banco. La razón principal de tener su propio banco era para poder decidir sobre qué principios éticos y prácticos ese banco iba a funcionar. Y bueno, el primer principio básico y que ha continuado siendo el fundamental durante todos estos años es la decisión de no usar intereses entre nosotros, entre los miembros. El funcionamiento de JAK es sencillo, somos un grupo de gente que tenemos una caja de dinero común, podemos llamarlo así, como si fuésemos un grupo de amigos, pero bueno, en lugar de ser un grupo de amigos somos 37.000 personas, por supuesto muchas de las cuales no nos conocemos entre nosotros, y ya desde el principio se decidió que no íbamos a usar intereses entre nosotros. Esta decisión fue bastante rompedora porque para mucha gente el uso de intereses, es decir, que yo ahorro dinero en un banco y que dentro de un año tengo más, mágicamente, es como el principio fundamental del funcionamiento de un banco. Para nosotros en JAK ese no es el principio fundamental de un banco. El principio fundamental de un banco es tener un lugar seguro donde poder depositar nuestros ahorros y en el cual personas que necesiten dinero para empezar con una empresa o para renovar su casa, o bueno, todos sabemos para qué necesitamos dinero, pues lo podamos coger de ahí, de ese ahorro que otras personas han realizado. Pero profundizando un poco más, y bueno, quizás esta es mi opinión personal, yo creo que hay otro aspecto quizá más fundamental, y es el hecho de que JAK es una banca que se creó por un grupo de ciudadanos y que durante los 45 años que llevamos en activo, los que deciden sobre qué es lo que pasa con JAK y los que somos dueños de JAK somos los miembros. Esto me parece rompedor, porque no se ha tratado de buscar una fundación con dinero o una entidad pública que nos dé el apoyo para poder empezar. No, se trata de gente que nos hemos puesto de acuerdo en común y que seguimos poniéndonos de acuerdo cada año en la asamblea anual, decidiendo cómo queremos que nuestro banco continúe. Este aspecto hay que cuidarlo y mimarlo, porque hay una decisión que hemos tomado en JAK, que lo llamamos la estrategia de miembros, es que no podemos, es decir, muy bonito que los dueños de JAK seamos todos, pero para poder ser dueños de verdad tenemos que saber cómo funciona nuestro banco. Así que desde principios de los años 90, cuando la cosa empezó a crecer bastante más rápido que antes, la gente que estaba activa en JAK entonces se dio cuenta de que en lugar de usar dinero en publicidad para tener más y más y más miembros cada vez y crecer en cantidad, ese dinero que se podía usar en publicidad no se iba a usar en publicidad y se iba a usar en formación de los miembros. Es decir, mejor crecer despacito, pero con miembros formados que saben cómo funciona su banco y que pueden tomar decisiones al respecto, a que no crecer en cantidad a lo loco con gente que se une al JAK pero no sabe muy bien cómo funciona y con lo cual JAK acabaría dirigido por los empleados, como ha pasado con otras muchas cooperativas suecas que eran muy fuertes en los años 60-70 pero que por crecer demasiado rápido han perdido el pozo social, el pozo de ser propiedad de los miembros y que los miembros lo sienten como suyo. Y de hecho, ahora mismo en JAK somos 30 empleados, yo soy uno de ellos, pero somos 700 miembros voluntarios que por toda Suecia pues hacen cosas como esta, ¿qué estoy haciendo yo ahora? Presentan ya la asociación, al principio era un grupo de quizá 50 o 100 personas, durante los cinco primeros años no se prestó nada de dinero, ninguna corona sueca se prestó porque no había todavía el suficiente número de gente, pero fue creciendo, a principios de los 70 empezaron a dar los primeros préstamos, se fue expandiendo por toda Suecia, es ahora mismo una asociación que tiene miembros en todas las municipalidades suecas y 20 años después o 25, en el año 1998, JAK recibió el reconocimiento formal de banco, la licencia de banco. Esto no fue una decisión fácil, hubo muchas discusiones internas, democráticas, de si queríamos adaptarnos al sistema y recibir la licencia de banco siguiendo las normas de la inspección financiera o si preferíamos seguir como cooperativa o como cooperativas pequeñitas haciéndolo a nuestra manera. La decisión de los miembros entonces fue, bueno, vamos a hacernos bancos para demostrar que incluso siendo un banco, siguiendo las leyes de los bancos se pueden hacer las cosas de una manera justa. Este hecho de ser un banco, para muchas personas que se acercan a JAK ahora, les da mucha seguridad porque siendo un banco, pues eso, estamos sujetos a las inspecciones de las entidades supervisoras suecas y también hay una garantía de los ahorros que también sucede en España, pero en Suecia está sobre un millón de coronas, lo cual son 100.000 euros que si tú tienes ahorrados en JAK y se va a la bancarrota pues te los garantiza el Estado sueco. Que nadie se asuste o se desanime pensando a los suecos les llevó siete años empezar a dar préstamos y 30 en tener la licencia de banco. La cosa no tiene por qué ir tan despacio. De hecho, yo creo que el que podamos ayudar desde JAK Suecia con material, con información sobre cómo funcionamos puede hacer que las cosas vayan más rápido. También el hecho de que ahora estemos conectados con redes sociales, que haya un movimiento de ciudadanos en España actualmente hace que la cosa pueda ir mucho más rápido. De hecho, por ejemplo, en Italia y en Finlandia se han creado asociaciones que intentan crear un JAK en los respectivos países y va mucho más rápido. En Finlandia en un año ya han recibido una licencia no de banco pero sí de cooperativa de crédito para poder empezar a dar préstamos. Y pensando un poquito en todas las turbulencias económicas que están sucediendo ahora que no son nuevas pero que ahora como que han estallado y que hay una necesidad que vemos de que la sociedad civil lo que los ciudadanos controlemos el sistema financiero yo creo que aquí hay dos caminos y que los dos los tenemos que recorrer paralelamente. Uno es que a través de la política controlemos el sistema financiero que quizá creemos bancas que los dueños seamos las municipalidades o las comunidades autónomas o qué organismo sea pero a la vez paralelo a ese trabajo político ¿por qué no podemos hacer un trabajo asociativo en el cual creamos nuestros propios bancos de ciudadanos? Entonces si nosotros somos los dueños de nuestro propio banco ya estamos controlando el sistema financiero aunque sea a pequeña escala. ¡Gracias!